En noviembre de 2022 se suscribió al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Consejo de Protección de Derechos, la Unidad Patronato Municipal San José, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, la Agencia Metropolitana de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del Municipio de Quito, la Secretaría de Inclusión Social, el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito, la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad y el Cuerpo de Bomberos de Quito. El objetivo de este convenio fue formar y capacitar a los y las funcionarios de la Agencia Metropolitana de Control, la Agencia Metropolitana de Tránsito y el Cuerpo de Bomberos de Quito en temas de derechos humanos y protección integral, a fin de que en su accionar diario se promueva y garantice el ejercicio y goce pleno de los derechos. A lo largo de cinco días y 40 horas, los servidores y servidoras se capacitaron sobre cuidado emocional, derechos de grupos de atención prioritaria, personas en situación de vulnerabilidad y riesgo y de naturaleza y animales, protección, atención y abordaje a diferentes tipos de violencias y funcionamiento del sistema de protección integral. Los diferentes temas fueron impartidos por representantes de varios organismos de Estado y el principal compromiso es que se replique esta capacitación en cada una de sus instituciones durante 2023 y 2024.